Hola a todos, el profesor Lonel. Bueno, aquí es un caso raro, ¿no? Hemos encontrado acá una oruga. ¿Cuántos tendrá? ¿Ocho? 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 ¿Seis centímetros? Ocho, siete centímetros. Estos tendrán aproximadamente. Y pesa... no sé cuánto pesa. Pesará cuánto... dos trillagramos, para la jomorra, se me va. Déjala ahí, déjala ahí, déjala. Sí, pero... si está generando... no, está generando esto. ¿Cómo se llama? Leonel, cuidado, no hace tu cara. No, no, no. ¿Usa pita tanina? Dice que es un busano que no te muere. Ah, ¿es un busano de cera, parece, no? Sí. ¿Cómo, sembraba Leonel? Sí, sembraba, feo, mami. No, 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 no. Sembraba, sembraba. Ya, Leonel, anda, vamos al parque, no quiero nada. Vamos, no, vamos, no, vamos. Al parque, por favor. ¡Leonel! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora, por allá, por la cocina. ¡Fuera, vamos! Leonel, la cocina, la cocina, la cocina. No, dale una sentadera. El gato, Alejandro. Mejor ya, déjame un tranquilo, el animalito.